Este domingo 14 de noviembre participa con el grupo perabeño de senderismo GPS de Pedro Abad. Es otoño y nuestro entorno muda su traje de verano para mostrarnos una de las caras más espectaculares e íntimas. Con las primeras lluvias, la Sierra de Cazorla se convierte en auténticos paisajes de agua, abriéndonos las puertas a un universo de sensaciones que se proyecta sobre escenarios muy distintos. Parque Natural de Sierra de Cazorla, Pollos de la Mesa, el domingo 14 de noviembre con el grupo perabeño de senderismo GPS de Pedro Abad.